¿Ya empezaste a grabar? Buenas tardes, buenos días o buenas noches ¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me alegro? Bueno, hoy vengo a mostrarles algo en lo que estoy... un proyecto nuevo este es un mate, lo que se toma acá en Argentina ahora les voy a mostrar una reforma que le hice a mi cepillo mi cepillo Stanley Bailey número 6 esta es la original que tenía el cepillo y esta que es mucho más gruesa con el rompevirutas este es de la marca Pinacle y es una diferencia bastante importante ya lo he probado viene acá con un blister presentado así viene así con este blister esta cuchilla esta cuchilla Stanley inglesa y esta es canadiense es una pinacle canadiense para agregar esta cuchilla lo que hay que hacer es modificar la base modificar acá la ranura vean, ahí se puede apreciar la ranura que está un poco más abierta ahora es fácil, no hay que hacer mucho lío no hay que hacer mucho lío o no hay que hacer mucho lío no hay que hacer mucho lío no hay que hacer mucho lío es un pelo quizás no hay que hacer mucho lío 62 que es muy dura y posee una buena retención del filo y esta tiene 2 milímetros de espesor y esta tiene 4, el doble, también es más grueso el rompevirutas, una vez que limaron la boca y lo agrandaron, esto es a prueba y error, o sea prueban hasta que después queda a gusto de ustedes, o sea tienen que fijarse que la cuchilla tenga un espacio para que no se trabe la viruta y pueda salir bien, una vez que ya lo tenemos agrandada la boca, volvemos a colocar la cuchilla es lo único que hay que hacer para poner esta cuchilla pinacle, bueno ya pusimos la cuchilla ahora la tenemos que ajustar, para eso tengo este adminículo de la marca IGAGIN que no hace falta ya andar a ojo ajustando la cuchilla, con esto ya podemos ajustarla con mucha precisión que en esta punta y en esta punta, en los dos extremos tenga la misma medida, para eso usamos esto y lo primero hay que ponerlo en cero, tiene que estar en cero, y ahora a ver si está en cero no está en cero ¿eh? bueno, el aparato tiene un pequeño jueguito, que después voy a ver como se lo saco, pero es bastante preciso, o sea me da una certeza de que en un extremo y en el otro tiene más o menos la misma medida bueno, acá lo pongo en este extremo y ahí estaría midiendo cero, cuatro, en este otro lado tendría que medir lo mismo, yo ya previamente lo ajusté o sea ya está ajustado, yo ya lo había ajustado, pero que es lo que hay que hacer yo tengo un martillito, ven, este martillo, que es de plástico para ajustar la cuchilla y darle golpecitos suaves y más controlado, con esto se ajusta de una punta y de la otra una prueba de fuego para el cepillo es cepillar la testa este cepillo está tan ajustado que puede cepillar perfectamente la testa de la madera y ahora voy a mostrar y estoy cepillando la testa de la madera ¿si? gracias Gracias por ver el video.